hola amigos estoy ahorita en parís venimos manejando la nueva coleus 2017 es ya lo saben básicamente un x-trail y eso está muy bien es el mismo motor cuatro cilindros 2.5 litros 170 caballos la misma caja automática cbt que es la parte que no me gusta mucho pero tiene sus ventajas con relación a economía sobre todo es más refinada que la x-trail en muchos aspectos materiales terminados suspensión aislamiento de ruidos exteriores y debe llegar a méxico entre septiembre y octubre no hay precio todavía yo lo estoy calculando más cara que la x-trail por lo que les acabo de comentar hay mejores materiales etcétera por ejemplo la pantalla central es de nueve pulgadas muy buena resolución velocidad de respuesta etcétera el sonido es bose de los buenos y está diseñado específicamente para la coleus son 13 bocinas suena bastante bastante bien el portavaso tiene calefacción y enfriamiento de las bebidas los asientos también tiene calefacción y enfriamiento esta versión que estoy manejando es una versión de tracción integral oleo drive no tiene no va a llegar a méxico esa versión no hay reno y me imagino que tendrá techo panorámico esta no lo tiene las que ayer manejamos en muy pequeño tramito de todo terreno si los tenía así que estoy seguro que la mexicana también por lo menos tendrá una versión con eso sin saber precios es muy difícil muy difícil decirles vale la pena o no vale la pena yo sí creo que va a ser una especie de extra y cara pero es también una extra y refinada entonces habrá que ver eso habrá que definir el precio fecha de llegada que repito debe ser entre finales de agosto y principios de octubre cualquier cualquiera de esas fechas de ahí puede ser la llegada de la nueva coleus de mercado mexicano le urge a reno eso me gusta la maneta si lo que no sé si me la compraría porque eso insisto depende mucho del precio no depende mucho de qué tan qué tan interesante sea comparada a sus rivales comparada a la base comparado a lo que es el x-trail es es mejor es mejor refinamiento en aislamiento el sonido en equipo en diseño sobre todo pero si el precio va a valer la pena no no lo sé habrá que esperar un poquito más bueno nos vemos en otro vídeo luego adiós